Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan Blanca bandera de paz Que aunque a veces ingenuo tu alma decide alzar Que nadie te diga que no Ni siquiera este tonto que a veces me falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad No hay libertad Milagros habrá que esperar Más tus santos son tantos que sabes que no fallarán Nunca pierdas la fe Porque aquello por lo que has luchado Lo vas a tener Que nadie te diga que no No, ni siquiera este tonto que a veces me falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas Si te vas Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad 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 De libertad